¡No existes! ¡No existes! ¡No existes! ¡No existes! ¡No existes! Amigos y amigas, vamos a ir rápidamente a la nota. En el Senado de México se vuelve a hacer otra agresión a la misma senadora. Vuelven a agredir a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva y senadora de Morena. Como ustedes recuerdan, hace poco Gustavo Madero agrede a esta misma senadora y hoy otra vez una senadora vuelve a agredir a la presidenta. Sube la senadora de Acción Nacional y se sienta en la silla de la presidenta de la Mesa Directiva con una pancarta. No la movían de ahí, amigos y amigas. Vamos a ir al video donde Gustavo Madero agredió esa vez a la senadora Mónica. Y luego vamos a ir a la nueva agresión. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Vamos a recordar este video, amigas y amigos, del año 2019. Cuando Gustavo Madero de Acción Nacional jalonea a la presidenta de la Mesa Directiva, a Mónica Fernández Balboa. Cuando le iba a tomar protesta a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario de Piedra. Vamos a ir a este video, amigos y amigas. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidente. Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora vamos a ir al video de la nueva agresión que le hicieron los panistas a la presidenta de la Mesa Directiva. Es un Twitter de Antares Vázquez a la Torre. Porque ahora dicen los panistas que ellos fueron los agredidos. Esto es lo que responde Antares Vázquez. Ahora resulta que nosotros fuimos quienes agredimos. No puedo creer en la hipocresía de Acción Nacional. Yo jamás toqué a la senadora panista. Ella nos agredió física y verbalmente. Además de tomar la mesa directiva y agredir a la presidenta. Ella nunca deja sesionar en paz. Vamos a ir al video, amigos y amigas. No, 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 no. No, 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 no. Así es, amigos y amigas, ahora vamos a ver qué dijo la senadora Antares en el Senado de México y qué dijo la presidenta Mónica Fernández. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Además de poner en riesgo de contagio a los integrantes de la mesa directiva, es la segunda vez que he recibido agresiones por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Lo que ofrezco es lo que pido, respeto y no violencia. Esto no debe volver a suceder. Ahora, amigos y amigas, vamos a ver un mensaje que le manda a los mexicanos, que le manda al pueblo de México, la senadora Mónica Fernández Balboa. Vamos a ver este mensaje que dio por medio de un video. Buenas tardes. El Senado de la República convocó hoy a tener un periodo extraordinario de sesiones para sacar varios temas muy importantes que tenemos pendientes en esta legislatura. temas tan importantes como las leyes reglamentarias para la prisión oficiosa, donde se castiga específicamente el huachicol, la corrupción, los delitos electorales, como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, como ese tema y como otros temas más importantes para poder tener acceso a vacunas y a medicamentos en esta pandemia, son los que se van a tratar el día de hoy. Sin embargo, unos minutos antes de que yo pudiera iniciar la sesión, la senadora Marta Márquez del Grupo Parlamentario del PAN abruptamente se fue casi encima de mí y envidió prácticamente que pudiéramos iniciar la sesión. Yo estoy de acuerdo, la oposición puede manifestarse de las formas que quiera, pero debe de haber respeto, debe de haber por lo menos solidaridad y respeto entre las mujeres. Simple y sencillamente yo hago un llamado a todas las senadoras y a todos los senadores a que vamos a tener la sesión, pero la vamos a tener en un marco de respeto. Soy la presidenta de la mesa directiva del Senado y a eso me comprometí desde el primer día que tomé protesta para estar al frente de este órgano de gobierno. Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidio del Senado de la República, lo haremos. Nosotros no tenemos prisa por ayudar a México. Nosotros sí vamos a cumplir. Amigos y amigas, ahora vamos a ver unos twitters sobre esta agresión. ¿Qué dicen las redes sociales? Regina, en respuesta Antares Vázquez, hay un video, lo estamos viendo. Te caíste desde chiquita, porque hoy Acción Nacional está diciendo que ellos fueron los agredidos. Así se las gastan estos señores de la oposición. Vamos a seguir, amigos y amigas. Javier Bueno, en respuesta Antares Vázquez. Senador Antares Vázquez, están desesperados. Ya no les queda nada. Lo que trata de hacer Acción Nacional es a Carlos de sus casillas. Ya están perdidos. No los pele y se van a ir solitos en el 2021. Rafa Batís, qué bueno que le quitaron la lona. Gracias por hacer lo que la mayoría quería hacer. Erick Guerrero, en respuesta Antares Vázquez. Fuera golpistas y retrógradas del pan. Ángel Germán, los panistas parecen lobos hambrientos los pendejos. No puede ser hasta donde son capaces. México, con Gatel. Basta ya de basura panista. El año que viene los borraremos del mapa. Y haremos que pierdan el registro. Agustín Aragón, FACHISTAS O PANISTAS Es lo mismo, FACHOSISMO, EL PANISMO Son un peligro para México. Están tan desesperados los del PAN. Trabajen bien ustedes, Antares Vázquez. Les irá muy bien y México también. Amigos y amigas, nos podríamos pasar toda la tarde viendo los Twitter. Nos vamos despidiendo de este video. Ya sabes, si te agradó, suscríbete a este canal. Además, compártelo. Es muy importante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!